El siguiente episodio contiene material sensible y no apto para menores de edad. El lenguaje utilizado puede ser explícito y se recomienda a discreción. Windows Podcast no se hace responsable por los inconvenientes que eso pueda generar y no son profesionales de razón. Todo el mundo está hablando al respecto del tema. ¿Qué? Porque es acerca de Nickelodeon y todo lo que estaba pasando durante la producción de muchos programas que para muchos de ustedes que nos están viendo desde casa fueron series con las que crecimos, como All That, que era Nickel, Drake & Josh, Sam & Cat, Victorious, y nos dimos cuenta de que no todo era glamour y la buena vida en Hollywood. Y sin duda nos dimos un golpe con la realidad y muchas personas que salieron a la luz para mostrar su versión de los hechos y hablar al respecto. Y guau, que sí que fue muy difícil para algunas personas en esos tiempos. Exactamente. En este último episodio del que estábamos comentando, que es el episodio 2, estábamos hablando de un sujeto que se llama Brian Peck. Correcto. Que se encargó... No, yo. Yo no. Bueno, no. Este no. Brian no. Brian no. Él no, él no. Que bueno, tristemente esta persona abusó de una manera terrible de ciertos actores. Y gracias al testimonio de uno de estos niños, se pudo finalmente ponerle un alto a sus abusos. Y este niño nos revelan al final del episodio que se trata de Drake Bell. Que ya no es tan niño, ya es un muchachón. Entonces viene, se sienta, lo ponen así como digamos, así medio oscuro todo, todo callado. Se sienta y es Drake. Cosa que en ese momento tal vez ya todos sabemos, ya todos estamos spoileados de eso. Pero la verdad es que nadie sabía, porque él se lo había guardado todo el tiempo. De hecho, yo creo que hasta, hasta yo creo que en las páginas donde hablan mucho de, bueno, los abusos y tal y tal, no se había escuchado demasiado sobre la voz de Drake. Bueno, la cara de Drake Bell ha sido una cosa, un tópico muy interesante para explorar el real respecto. Él diríamos que uno de sus roles más grandes, obviamente, fue con Amanda Vines en el show de Amanda, donde tenía varios cameos y varios personajes dedicados a él. Él, usualmente, era como que el chico relajado, pero tenía muchas facetas, ya que como era un programa de skit comedy, también estaba haciendo muchas skits en los cuales trabajaba con Josh Peck, que sería su futuro compañero de escena en Drake y Josh. Y recuerdo que había un pequeño skit de Amanda en el cual dos chicos se peleaban por un pedazo de camarón que se había caído en el piso, que había caído en el cielo. Y literalmente recuerdan que estaba viendo Dan Schneider en la escena en el momento y dijeron, no estábamos buscando unos compañeros para que fueran como unos hermanos en un nuevo show que estás trabajando. Y que ahí los tienes. Ahí están esos dos chicos. Sí. Ahí los tienes. Y digamos que ese fue el momento en el que la carrera de Drake y Josh Peck empezó a tomar forma, ya que Drake y Josh fue una de esas sitcoms que literalmente tomó por completo y sorpresivamente tomó mucha popularidad en Latinoamérica. Y todo el mundo, todo el mundo en Latinoamérica que tuvo un televisor y es contemporáneo conmigo, probablemente vio Drake y Josh. Claro que sí, incluso en mi caso yo llegué a ver Drake y Josh, pero no porque fuera como de mi edad. Yo realmente no lo veía, pero todo el tiempo te lo ponían en la tele. Sí. A mí también me pasó y bueno, creo que también lo veía. Ni que no era de esa, si era de esa generación, pero ya estaba un poquito viejito por la gracia, pero bueno, al final aquí eso no importa, aquí puedes ver lo que tú quieras porque somos weirdos. Pero sí era como que, yo sabía que no era de mi generación, pero era algo que me encantaba ver y cada vez que lo veía decía, wow, esto es genial y daba mucha risa. Muy divertido. Y era una serie donde nos mostraban a Drake como este adolescente que lo tenía todo. Tenía los buenos looks, tenía la chica, era popular y nos daba estos aires de que estaba viviendo la vida perfecta en cámara, lo cual añadió mucho más wow factor para cuando nos enteramos de lo que realmente estaba pasando detrás de cámaras. Sí, o sea, él realmente nos enteramos de todo lo que vivía, pero antes de esto, detrás de cámara era otra persona, ¿no? Sí. Él empezó realmente a hacer como que entrar en la actuación desde los cinco años. El chiquitico, sí. Salió en una película con este Tom Cruise, salió en el comercial de Pokémon. Ay, sí, verdad, que salió en la... Sí, y lo triste o lo difícil es que él tuvo sus padres divorciados, entonces esto fue un factor muy importante porque él estaba muy cercano a su papá y su papá era prácticamente su manager. Correcto. Mientras que con la mamá realmente como que no había tanta comunicación. Estaban un poco distanciados en ese momento. ¿Quién diría que luego esos papeles iban a cambiar? Sí, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto de que los padres sean los managers de sus hijos? ¿Ustedes creen que es una práctica que ustedes recomendarían? Yo, desde mi punto de vista, creo que a lo mejor no el manager, pero sí es muy importante que el papá esté muy cercano a todo lo que el niño está trabajando porque al final de cuentas es tu hijo. Y yo en el episodio pasado estaba muy molesto porque ¿cómo es posible que los padres hayan permitido que sus hijos estuvieran solos con adultos desconocidos? Entonces, a lo mejor no es lo ideal que sea tu papá el manager, pero el papá tiene que estar casi casi a la par con el manager en todo lo que vaya. Yo creo que para responder tu pregunta es una de las cosas que responde este documental de alguna manera porque incluso ya finalizando van preguntando como que wow, ¿te parece que sí deberían todavía después de todo esto que presentamos que los niños deberían estar presentándose cuando son pequeños y que los papás sean managers o que los papás estén pendientes de meterlo en cosas? Porque al final la mayoría de ese dinero hay algunos padres que hay bueno para la escuela del niño para el futuro, pero realmente aquí podemos ver que la mayoría no los estaba utilizando para eso. Lo estaban utilizando para bienes propios, para consumir, para luego, para de repente gastar todo el dinero. Entonces, aquí se te ponen muchísimas preguntas a la cabeza que te dicen ¿realmente es sano realmente bajo estas condiciones que estamos viendo meter a tu hijo en algo muy riesgoso? Eso es algo que podrán responder ellos mismos si realmente es que quieres que tu hijo persiga su pasión y que quiera adentrarse de esa manera cuando ya todo esté arreglado, esa decisión tuya es una decisión muy difícil. Incluso hay gente no famosa de un amigo cercano mío que de pequeño a él no le gustaba eso y todavía hasta la edad de hoy reciente que lo utilizaran como actor de comerciales y cositas así. Entonces, imagínate hasta qué punto llega, no solo en los famosos sino en las personas normales. Yo en estos días cuando iba manejando a la casa del set siempre es como una hora de manejo para irme a mi casa todos los días estaba viendo un mini documental acerca de Dana Paola y vi como al comienzo de su carrera la niña estaba en demasiados proyectos que no le daban ni un solo respiro y era porque sus padres la tenían como una máquina de dinero y como que no la dejaban descansar y eso le causó a ella muchos problemas ahorita de adulta al punto de que tú sabes, cuando tú eres un niño y quieres actuar y te ponen en ese clima como que te obligan a crecer muy rápido porque te exponen a muchas cosas de la industria para las cuales un niño no está preparado y sí me gusta pensar que los padres a veces ponen a sus hijos a hacer lo que a ellos les hubiese gustado hacer cuando eran niños o sus esperanzas en ellos y las cosas se ponen de esa manera. A mí en el documental sí me pareció que el padre de Drake era una de las excepciones al caso porque a él sí se le notaba que le importaba mucho su hijo y estaba muy al pendiente de lo que pasaba en el set. Claro, y eso fue lo que desencadenó. Bueno, cuando conocen finalmente a este tipo Brian Peck, el papá de Drake se da cuenta de que este chico tenía unas atenciones diferentes. Se la pasaba tocándolo de una manera extraña. Muy toconcito el muchacho. Cuando el niño tenía que ponerse ropa, ahí estaba Brian Peck. Y el problema fue que, bueno, el papá quiso hacer una llamada de atención a Nickelodeon y les dijo, oigan, ¿qué está pasando? Este chico está muy cerca de mi hijo. Y simplemente le dijeron, no, es que él es gay y tú estás siendo homofóbico. Sí, le estaban sugiriendo ese tipo de cosas. Y bueno, poco a poco le fueron diciendo y él como que intentó para evitar entrar en esa parte de que lo catalogaran como homofóbico, intentó como distanciarse un poquito más. Y también como tú estabas diciendo que Brian Peck también no es solo la manera como te tocaba, la manera como eso. ¿Cómo hablan exactamente a esa persona en general con la que abusan? De nuevo, experiencia pasada. Es algo que se identifica mucho, como si estuvieras hablando de un noviecito, hablando de alguien cuando es un niño. Entonces esas cosas se identifican y también no es por ser místico, pero las vibras de la gente, cuando tú sabes que tienen intenciones raras, se nota demasiado y no se puede simplemente pasar por desaparecido, a menos que seas un genio o un psicólogo. Imagínate en el punto que en los sets de filmación, volviendo un poquito a Dan Schneider, que es una de las figuras que siempre van a estar involucradas de cierta manera. Él en los sets de filmación, principalmente con las mujeres que trabajaban en el departamento de vestuario y maquillaje, ellas pasaban por el set y tenían que masajearlo cuando él se los pidiera. Qué horror. Y bueno, ya finalmente es tanta la cercanía que tiene Brian con Drake que de alguna manera le empieza a meter ideas y le empieza a decir no, es que tu papá te está robando el dinero, deberías de despedirlo. Nadie quiere a tu papá aquí en el set y está causando muchos problemas. Y de la noche a la mañana hay una pelea y simplemente Drake dice ok, ya quiero que ahora mi mamá sea la manera. Cambia a la mamá por el papá así de fácil y bueno, lo deja a un lado. Sí, el papá dice que estaba devastado, pero él dijo, creo que ya estaba muy cansado de la situación y él dijo bueno, si mi hijo es feliz y quiere esto y este es su sueño, yo no voy a interferir. Y es cuando sale el papá y entra la mamá, que bueno, la mamá la verdad nuevamente es una estúpida. Sí, la mamá como que le gustaba más el dinero que cualquier otra cosa y dejaba hacer absolutamente todo lo que quisiera. Y una de las cosas al principio que se empezó a notar fue cuando él como que siempre habían pequeñas cosas, bueno, ay, pero es que vamos a salir tarde de la filmación después de grabar 30 veces esta toma. Y bueno, tú vives muy lejos porque él vivía como aproximadamente, nosotros que vivimos por ahí son como veía como a dos horas del lugar. Entonces es como que, bueno, pero yo vivo mucho más cerca, vivo aquí más cerquita, entonces, sabes, mañana vamos a volver a filmar, así que tal vez se podría quedar en mi casa. Y así comenzaron las cosas, poquito a poquito. Ay, bueno, de repente él dice que cada vez se volvía más constante, cada vez se volvía más personal. Y bueno, ¿qué pasó luego, Brian? Bueno, lo que pasa es que el papá de Drake se le notaba demasiado que quería lo mejor para su hijo y no quería crear un altercado que dañara su relación con su hijo. Al punto de que aceptó la decisión de su hijo para que él eventualmente aprendiera las lecciones por su propia cuenta, pero se acercó a la mamá de Drake y le dijo, mira, yo voy a aceptar que aceptes todas las mentiras que están diciendo de mí y todo, no voy a negar nada, no voy a probar nada, pero lo único que te voy a pedir es que mantengas a mi hijo alejado de ese hombre. ¿Y qué hizo? Échale un ojo. ¿Qué hizo? Échale un ojo. Y la tipa como que yo creo que lo que complementó a la vaina es que la señora como que no le gustaba manejar, era una floja, estaba bien tranquila. Y esa es una de las cosas cuando trabajas en estas industrias grandes que Brian sabía cómo comunicarse y hacer a las otras personas comerse los mojos que le lanzaba a la gente. Total. Él venía y le decía a la gente, y le decía a la mamá de Drake, no, tranquila, que yo te lo cuido, que esto es lo más conveniente, esto es lo mejor. Y para una mamá que recién la pusieron de manager, obviamente yo tengo que escuchar al tipo que tiene años y años trabajando en la industria, el seguro ya ha trabajado con muchas estrellas jóvenes. Si eres una persona que eres popular y eres famosa por trabajar con niños, uno le gustaría asumir que la persona sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que es correcto. Pues sí, pero como ya lo dijimos en la vez pasada, creo que realmente no sabemos qué pueda pasar y qué clase de gente tengamos. Y la señora, usted señora, si me ve, que me está viendo el seguro, tenía un solo trabajo, estaba ganando dinero a expensas de su hijo. Nada más tenías que estar con él, pudiste haberte mudado, tenías que acompañarlo. Y aseguramos que la remuneración era muy buena. Y Brian todo el tiempo se inventaba excusas para llevarse a Drake. Imagínate al punto de que se lo llevó a un viaje a Disneylandia con sus amigos, que son de la misma edad de él, nada más con Drake. Imagínate como que tu hijo de 10, 12 años se vaya a Disneylandia con hombres de 40. Hombres de 40. Y ni un solo niño alrededor. O sea, ¿qué tenía en la cabeza esa señora? Es lo que a mí me da mucho coraje. Sí, yo no sé. A mí me parece que la cosa de los documentales es que vas a tener la perspectiva de la gente que fue. Me gustaría ver una entrevista de la mamá de Drake dando algún tipo de declaración porque siento que hay algo que no sabemos que se omitió. Porque de momento o la mujer es muy estúpida o mis esperanzas en la humanidad ya desde mucho antes ya estaban bajando. Y nos vemos en el próximo slide. Y nos vemos en el próximo slide. Y nos vemos en el próximo slide.